De la forma tradicional que se hacía la rehabilitación, llegamos hasta unos puntos. La ventana que nos permiten ahora los tratamientos y cómo la enfermedad cada vez está más controlada, los objetivos cada vez más específicos y que apuntan más a la mejora de la calidad de vida, con lo que nos aporta la robótica y la biónica, estamos viendo que el futuro de la rehabilitación y la calidad de vida en la esclerosis múltiple puede cambiar de forma totalmente radical a través de la tecnología. Gafas de realidad virtual. Unas gafas de realidad virtual y unos mandos inalámbricos sensorizados permiten a la persona con esclerosis múltiple entrenar tareas de la vida cotidiana adaptadas a sus habilidades en un entorno virtual. Ese proyecto pionero de neurorehabilitación virtual puede reforzar la estimulación cognitiva, suponer una mejora asistencial en neuropsicología y, por tanto, mejorar la calidad de vida. Se cree que las funciones que se beneficiarán con esta tecnología son velocidad de procesamiento de la información y la memoria visoespacial, la capacidad de recordar la posición de los objetos en el espacio. La tecnología en sí misma no es la solución, no resuelve el reto que nosotros nos planteamos a la hora de impactar en las personas, es precisamente a través de nuestros profesionales de rehabilitación donde conseguimos que esto ocurra. La tecnología lo que nos está permitiendo es individualizar, personalizar esa terapia y a la vez obtener un resultado medible, evaluable y programable. Eso nos permite después, incluso a la hora de demostrarlo, que es una de las debilidades que hemos tenido siempre frente, por ejemplo, a la administración y a la hora de captar fondos, es esto que hacemos, qué valor tiene y demostrar el impacto que está teniendo en la salud de las personas.